Britannic, necesitamos subir arriba para detener a ese dios. Estás loco, podríamos morir. Entonces tendremos que utilizar todo nuestro poder. Bueno, está bien. No hay que perder tiempo. Esto se me complica más de lo normal, así que lo haré a la antigua. Despídanse de este mundo malditos. Espera, ¿qué es eso que viene? Centroamericano, lo siento. Hermano, cuidado. Yo me encargo de esta hermanos.